Si tu la llevas tu la tocas, y si no la llevas tu la vienes a buscar Yo te la doy completa, no me vaya a malinterpretar Te coge el cuchillo, y te coge el cuchillo Machúcalo, machúcalo, machúcalo ¡Ahhh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está!